Sí, creo que lo que comentaba, sabemos que no es el resultado que queríamos, veníamos con otra mentalidad, veníamos trabajando para sacar los tres puntos. Es un resultado ahora sí que nos deja con un sabor amargo, pero a ver video, a ver en lo que podemos mejorar y a salir con todo el siguiente juego. ¿Qué crees que les hizo FICA para llevarse a la victoria? Porque obviamente ustedes estuvieron atacando en el primer tiempo, en el segundo sé que hay un poco de ataque. Sí, a lo mejor, como decía, interpretar mejor dónde estaban los espacios, dónde teníamos esa superioridad y ahora sí que leer los espacios. Karen, ¿cómo te sentiste en tu debut con la selección a pesar de los resultados? Sí, a nivel personal obviamente es un logro desbloqueado, ahora sí que un sueño que tenía, mi primer partido con selección mayor y obviamente feliz por este lado, pero pues obviamente un poco, pues ahora sí que molesta porque obviamente tuvo y se pudo ser diferente el resultado, pero nada, digo, obviamente me voy a quedar con esto guardado, con mis memorias y mi corazón y pues voy a seguir trabajando para ahora sí que aportar mi granito de arena para el siguiente partido. ¿Qué tanto cambia este empate en los planes que se venían planeando antes de este inicio respecto a lo que rechaza el torneo? Obviamente es difícil porque pues obviamente queríamos ganar, tuvimos oportunidades, pero pues digo, toca hacer autocríticas, cada quien individualmente, a mí también personalmente lo voy a hacer, voy a analizar todo lo que pude haber hecho mejor y pues nada, cambiar cosas, mejorar detalles, porque pues ya no hay rival fácil y pues lo que queremos es ganar, entonces va a ser complicado, pero pues tenemos que hacerlo y es algo que queremos, entonces pues vamos a seguir trabajando y ahora sí que a esforzarnos más, a exigirnos más para sacar el resultado. ¿Se ven en la siguiente ronda? Sí, para eso vinimos, obviamente queremos estar ahí en los primeros lugares en el podio y este resultado sí es difícil, pero pues un ejemplo cómo empezó Argentina el mundial perdiendo y quedaron campeones, entonces no hay imposibles, así lo tenemos nosotras, lo tenemos claro y nada nos quita ese objetivo de la vista. Gracias. Gracias. ¿Cómo analizar el partido y el resultado después de este primer duelo? Bueno, pues no fue el resultado que queríamos, obvio, todo el mundo quiere ganar, pero aprender de los errores y seguir trabajando. ¿Hay cierta frustración por no haber obtenido el resultado? Pues obviamente ustedes juegan más a la tarde. Sí, pero pues quedan dos partidos más y enfocarnos en el que siguen. La fusión en todos los momentos estuvo apoyando, al final pues en un poquito de ser fundada. ¿Qué mensaje mandarle desde el centro de la selección para el resto de la media del interprenado? Bueno, nosotros muy agradecidas, agradecidos que nos apoyen y que estén aquí y que sigan apoyándonos, que sigan viniendo y en fin, muchas gracias por estar apoyando. Chicos, muchas gracias. 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 Gracias.